Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a creer. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras la ley. No tengo trono ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber si no. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras la ley. No tengo trono ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.